Eh oh, me dieron un dato, que las mujeres todas están ready pa'l desacato. Mírala y tú no la ves. Eh oh, me dieron un dato, que las mujeres todas están ready pa'l desacato. Y si ella quiere Dembow, 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 Dembow. Y si ella quiere Dembow, yo la cuarta Dembow, me gusta la morena porque tiene su flow. Ver lo largo la bocota y el tremendo Japón, pom pom, dale pom pom, ponte en esa, porque ella baje con la remesa, cero buchana, poita, aquí sobran la cerveza, no quiero jugar en mi mesa, porque una mala sea lo que hay alante, todo el mundo me besa, y así que deja la pereza. Tu camiso me hará a dulce de ella Vanessa, y me voy a ponerlo con loco de la cabeza. Yo estoy dispuesto a to' y ahora es que el despejo empieza. Eh oh, me dieron un dato, que las mujeres todas están ready pa'l desacato. Mírala y tú no la ves. Eh oh, me dieron un dato, que las mujeres todas están ready pa'l desacato. Y ya lo que ella quiere Dembow, Samu, eu, 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 eu Y no se me quede en la colombiana, es que tengo la mente sana. Súbele el volumen, ese que tipo que el paré hasta mañana. Y así que vengan to'a, que estamos ven muy pa' que entren to'a. Tengo pila de tigre de y puedo ato'a. Si le dan el break, no dicen que él no ha. Eh, así que vengan to'a, que estamos ven muy pa' que entren to'a. Tengo pila de tigre de y puedo ato'a. Si le dan el break, no dicen que él no ha. Quiero que ellos me dieron un dato. Que las mujeres todas están ready pa' el desacato. Esperala y tú no la ves. Pero me dieron un dato. Que las mujeres todas están ready pa' el desacato. Que es lo que ella quiere. Dembo, 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 Dembo. Ja, ja, ja. Que lo que. Casanova el rey. Tommy la mala produciendo. Clan Casanova. Dímelo Chaco. J.D. Film. Creatividad. Jimmy Daniel Family. El Chamaquito 1A. Juanel. Ernesto López. Joel. Corolla. Melvin de León. Andrés. On fire. Leuribrito. ściejemode. Title. cuarto. Versículo. Última.